Música Culiatán, Sinaloa, esta madrugada aproximadamente a las 5 horas un vehículo Versa de modelo reciente color plomo se volcó en el boulevard Lola Beltrán, fraccionamiento horizonte. Los hechos cuando el conductor pretendía ingresar al túnel que se encuentra frente a la institución educativa se impactó contra la el muro que divide el boulevard del túnel, lo que provocó que el auto se volcara y quedara llantas arriba. Foto, el debate conductores que circulaban por el lugar observaron los hechos decidieron llamar al 911 para solicitar ayuda. Mientras los cuerpos de emergencia acudían al lugar, las personas ayudaron a los dos jóvenes tripulantes quien al parecer son pareja, los dos lograron salir del auto sin lesiones graves. La mujer identificada como Karen de 27 años solo sufrió raspones en las rodillas y el joven resultó con cortaduras en los brazos. Foto, el debate al lugar arribaron cuerpos de bomberos y cruz roja además de los elementos de transito, en esta nota, Culiacán accidente Lola Beltrán fraccionamiento horizontes.